Dijimos que íbamos a hablar de todos los partidos Casero casera, acá les tenemos las porciones de hoy Tres anticuchitos bien taipá La primera porción es de Alianza para el Progreso Este partido está liderado por César Acuña Él ha fundado cuatro universidades privadas La Universidad César Vallejo, la Universidad Señor de Cipán La Universidad Autónoma del Perú y la Universidad de Lambayeque Pero César Acuña, además de haber fundado cuatro universidades También cree en los emprendedores negocios familiares O si no preguntémosle al Ministerio Público que lo investiga por lavado de dinero Junto a 15 empresas vinculadas a su familia En el 2010 la OMP multó a su partido por recibir aportes de dinero Mayores a los permitidos por ley procedentes de la Universidad César Vallejo Pero eso no es todo El Jurado Nacional de Elecciones determinó que Acuña Usó propaganda electoral indebida con fondos de la universidad Espera, ¿quieres un poco de crema de rocoto al plagio? Digo, al ajo Estos anticuchos de APP también incluyen a 10 candidatos al Congreso de este partido Con denuncias por los presuntos delitos de alimentos Falsedad ideológica, laboral, difamación, falsedad genérica e indemnización por daños emergentes Además, en la anterior legislatura APP fue una de las cinco bancadas Que respaldó la juramentación de Mercedes Arauz Como gesto de oposición al Congreso disuelto constitucionalmente También debes saber que el ex-congresista Edwin Donaire Quien llegó al Congreso con Alianza para el Progreso Fue sentenciado a cinco años y seis meses de prisión por robar gasolina Y estuvo prófugo casi seis meses Otro ex-congresista de APP que también estuvo prófugo y siguió cobrando el sueldo Fue Benicio Ríos Que fue sentenciado por colusión agravada cuando fue alcalde de Urubamba El ex-parlamentario, el retoñito, el plata como cancha junior, Richard Acuña Tiene una acusación en su contra por presuntamente haber falsificado documentos para propiarse de un terreno en Trujillo Seis congresistas de APP, Miguel Castro, Rebeca Cruz Tevez, Richard Acuña, Marisol Espinosa, Luis Iberico y César Vázquez Votaron a favor de declarar la incapacidad temporal de Martín Vizcarra Minutos después de que él anuncie la disolución constitucional del Congreso Marisol Espinosa presentó una demanda de amparo contra el cierre del Congreso Votó a favor de archivar el proyecto de ley que buscaba el adelanto de elecciones generales Y apoyó la elección irregular de los candidatos al Tribunal Constitucional Vamos con la segunda porción de anticuchos Juntos por el Perú Juntos por el Perú va en alianza con el Movimiento Nuevo Perú Liderado por Verónica Mendoza Este movimiento primero intentó unirse con el Partido Perú Libre de Vladimir Serrón Condenado a 4 años y 8 meses de prisión por los delitos de negociación incompatible Y aprovechamiento del cargo cuando era gobernador regional de Junín Lo que provocó la renuncia de varios militantes e incluso excongresistas Juntos por el Perú tiene 14 candidatos con procesos por delitos como Usurpación de funciones, alimentos, violencia familiar, abuso de autoridad y peligro común ¿Te quedó chico? Ahora viene la última porción Vamos Perú Este partido presentó 14 candidatos al Congreso con denuncias por los delitos de Usurpación agravada, por alimentos, violencia familiar, lesiones, falsedad genérica, difamación, usurpación de funciones, libramiento indebido y obtención de distintivos En noviembre de 2018 se conoció que la gestión municipal del Callao de Juan Sotomayor Que ahora es candidato al Congreso de Vamos Perú Dejó una deuda de 160 millones de soles Y durante las elecciones regionales y municipales Juan Sotomayor fue tachado por el Jurado Nacional de Elecciones Porque fue mencionado en 172 investigaciones de la Fiscalía En las que estaría vinculado a los Cuellos Blancos del Puerto Y a las irregularidades de Chimpún Callao Partido de Félix Moreno y Alex Curi Ambos en prisión por corrupción Otra joyita es Luis Yica Que renunció en marzo de 2018 a la bancada de Fuerza Popular Y se integró al grupo de Kenji Fujimori Quienes tenían como prioridad exigir la libertad de Alberto Fujimori Una sazón noventera para Yica, por favor Yica además fue blindado por la mayoría fujimorista de la Comisión de Ética del Congreso Sobre denuncias por afiliarse irregularmente al CIS Y por omitir información en su hoja de vida Ah, también tenemos a Carlos Torres Caro Otro de los candidatos al Congreso por Vamos Perú ¿Seguridad? ¿Seguridad? Él fue acusado en 2003 de haber hostigado sexualmente a alumnas de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres Bastante seguridad nos va a dar Casero casera, regresen mañana que aún tenemos bastantes anticuchos para dar Piensen en sus votos Amigos, este espacio es de ustedes